Ha pasado tanto tiempo que aún tengo la esperanza de volver a la tierra de mi esperanza. Aún recuerdo el día y al partir con la mirada triste, quería morir como una espina amarga clavada aquí en mi pecho. Cargado de ilusiones, yo me fui dejando mil promesas para ti, para que yo al volver, quede todo mi ser. Hoy ha pasado el tiempo, ya lo ves, me encuentro solo y triste otra vez, solo tengo el recuerdo de sus bellos momentos. Se me hace muy difícil retornar, extraño con nostalgia a mi hogar, y no hago más que llorar, para volver a empezar. Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez, solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez. Aunque no tenga trabajo, carajo, aunque no tenga un amigo, amigo, aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver. Aunque no tenga trabajo, carajo, aunque no tenga un amigo, amigo, aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver. Aún recuerdo el día en que al partir con la mirada triste Que morí con una espina amarga clavada aquí en mi pecho Cargado de ilusiones yo me fui jugando mil promesas para ti Para que yo al volver te dé todo mi ser Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Solo quisiera volver a ver mi tierra otra vez Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver Aunque no tenga trabajo, aunque no tenga un amigo Aunque no tenga un amor a mi lado, yo solo quiero volver ¡Vamos a laburar!